La sensación que le brota al lector ante la lectura de estos poemas es que la experiencia del autor derrama sensaciones a cobrar vida sobre el misterioso papel. Nos topamos con la recreación de temas eternos, inextinguible amor, perenne tiempo o anfibiológica nostalgia atravesados por una personal y sorprendente perspectiva. Ante la reposada lectura de caricias de vida sentimos la epifánica sencillez y llaneza que rezuman las verdades más vitales y profundas que concurren en todos nosotros. ¡Gracias!